Del 3 al 12 de julio, 11 regiones de Colombia son visitadas por la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, integrada por más de 40 delegados y delegadas de 12 países. Tres delegados ya se encuentran en Pasto, una de las ciudades objeto de la misión. Ya están aquí desde el día martes, ya atendieron a una población, por decirlo así. El día martes estuvo con Red Pana, estuvo con entidades institucionales como la Gobernación de Nariño, se reunió con la Misión Internacional, además con la Red de Defensores de Derechos Humanos de aquí de Pasto y voluntarios de primeros auxilios de aquí de Pasto, en donde presentamos nuestro informe, con los alrededor de 15 patrones de violación de derechos humanos. También estuvo con entidades como Defensoría del Pueblo y próximos a realizar el día de mañana un espacio de diálogo social con otras entidades afro, indígenas, campesinas y comunidad en general, en horas de la mañana y en horas de la tarde. Estarán atendiendo en el diálogo social al Comité Departamental de Paro, está también el tema de juventudes en sus diferentes expresiones y organizaciones y también pues a lo que conocemos como articultura y pues nuestras tan valiosas ollas comunitarias. El resultado de la visita se llevará a la Misión Internacional y se procederá incluso ante la Corte Penal Interamericana de ser necesario. El objetivo de esta misión de observación, aparte de documentar todas las situaciones que se presentan, que por cierto el día de ayer estuvieron en terreno acompañando a los equipos de derechos humanos y voluntarios de primeros auxilios, miraron ellos de primera mano lo que está pasando. Entonces, es llevar toda esta información a diferentes entidades a nivel internacional, a diferentes instituciones. Entre ellas, pues se nos ha mencionado que lo harán llegar ante la Corte Penal Internacional por la vulneración de derechos humanos, por la falta de garantías a la protesta social y por la impunidad que existe en el Estado colombiano.